Amigos, y para conocer todas las reacciones de los miembros del Cuerpo de la Defensa del ex presidente Ricardo Martinelli en Panamá, tenemos al abogado Sidney Citón. Bienvenido, señor Citón. Placer saludarle a todos ustedes. Fíjese, háblenos de la última situación que se ha presentado con el presidente Ricardo Martinelli. La Corte Suprema de Justicia de Panamá está ratificando que llevará adelante el proceso penal contra el ex presidente a pesar de los recursos que ustedes han interpuesto, como el caso de la presentación de la propia Carta de Renuncia del presidente Martinelli a su curul en el Parlamento Centroamericano. Lo más importante a destacar es que a Ricardo Martinelli, el juez de garantías asignado por la Corte Suprema de Justicia, no le ha dado ningún tipo de tutela ni respeto a sus derechos humanos ni a sus garantías procesales. Decimos esto porque en este sistema el propio juez de garantías que intervino en la fase de investigación es el mismo que está participando en la fase intermedia y cómo va a poder razonar si las violaciones a las garantías fundamentales y las nulidades que se presentaron durante la fase de investigación y que fueron advertidas pueden ser derivadas en un acto de nulidad cuando él mismo, dentro de otros procesos seguidos al ex presidente, avaló dichas acciones. Entonces, con la imposibilidad de recusarlo, porque el Pleno de la Corte Suprema de Justicia se ha negado incluso a recibir los recursos de recusación. Es decir, estamos ante un sistema que de garantista no tiene absolutamente nada, donde no hay una doble instancia, en donde el fiscal y el juez ejercen roles simultáneamente de fiscales y jueces dentro de otros procesos seguidos al propio expresidente. Entonces, esto es una situación que obviamente rebasa todos los parámetros de la Constitución, de la ley y de los tratados y convenios internacionales. Entonces, un juicio así no puede ser catalogado de un juicio justo. Usted está frente a un juez de garantías que simplemente se niega a declinar la competencia ahora que Ricardo Martinelli renunció al Parlamento Centroamericano y que pierde su calidad de aforado. ¿Cómo está la situación con la carta? Se ha generado también mucha polémica por la carta. En principio se decía que tenía que ir también certificada por la dirección de prisiones y luego a la Cancillería, pero posteriormente hay una estrategia de la defensa que entonces a un apoderado le remiten esta carta que envían directamente al Parlacén. ¿Qué ha pasado con eso? ¿El Parlacén la recibió? ¿Cómo está la situación con la carta? Mire, la carta de renuncia al Parlacén se presentó y se presentó debidamente apostillada desde los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando usted presenta una renuncia a un cargo, las renuncias son voluntarias. Usted no me puede atar a mí a un cargo. Simplemente el reglamento del Parlamento Centroamericano lo que indica es que la directiva le comunica a la sesión plenaria, pero eso no tiene nada que ver con los efectos de la renuncia. Dicho de paso, le cuento lo siguiente. Ayer el propio fiscal se mostró de acuerdo que el expediente debe ser declinado a las esferas de los procesos ordinarios y el magistrado que ejerce la función de juez de garantía ni siquiera respetó la separación de funciones que hay entre el fiscal y él y mantuvo el expediente en la Corte Suprema de Justicia. ¿Esto qué quiere decirle a usted? Si el fiscal está diciendo al juez yo no soy competente, yo comulgo con la defensa y esto tiene que ser declinado a otra esfera y el juez de garantía obliga ilegalmente al fiscal a mantener esa competencia y a seguir conociendo el caso, simplemente está incurriendo o invadiendo las funciones que son propias del fiscal. Le planteo estas cosas para que se pueda entender que detrás de este proceso hay un componente político. Recordemos que aquí estamos en un periodo preelectoral y el expresidente es visto como la figura en las encuestas, es como el principal líder de la oposición y eso obviamente tiene un tinte político en función de que quien lo persigue fue antaño su vicepresidente de la república y hay una situación personal entre ellos. Dicho esto entonces, nosotros seguiremos presentando todos los recursos que la ley nos ofrece pero conscientes de que más que jurídico, este es un proceso con un alto componente político. Sí, lo ha declarado también, lo ha denunciado el propio presidente Ricardo Martinelli que está denunciando que hay una cacería de brujas en su contra. ¿Cómo está la condición también médica, la condición física del presidente Ricardo Martinelli, señor Citón? Bueno, anoche justamente, porque él tiene diversas patologías, pero dentro de esas patologías tiene unos temas cardíacos y dentro de la audiencia concurrió un médico general de la prisión para certificar un médico general sobre un tema de cardiología. Entonces, es aquí en donde usted se pregunta qué es lo que ocurre o qué es lo que sucede en cuanto a que para escuchar un diagnóstico sobre electrocardiogramas y tener una opinión versada, se llama a un médico general y no a un especialista. Es decir, se le han negado las cosas más fundamentales. Cuando se dio el proceso de extradición a Estados Unidos dentro de las condiciones que impuso, era de que se respetara su condición médica y se atendieran sus patologías. Se respetara el tiempo que había estado privado de libertad en los Estados Unidos y nada de eso ha sido respetado hasta este momento. Su condición médica no ha sido atendida como corresponde. El tiempo que estuvo en detención en Estados Unidos no ha sido respetado procesalmente. De hecho, el juez de garantía dijo que no reconoce ese tiempo, a pesar de que el acta de entrega de Estados Unidos así lo demanda. Entonces, frente a esto, ¿qué le puedo decir? Nos encontramos frente a un Estado salvaje que avasalla simplemente a todos aquellos que son opositores al régimen. De eso se trata. Este no es un proceso cualquiera. Este es un proceso en donde se han vulnerado todas las garantías porque en Panamá ocurre algo. Desde 1903, la Corte Suprema ha estado arrodillada al poder político de turno. Esa es una realidad contra la cual no se puede ir. Bueno, muchas gracias, señor Cito. Vamos a estar bien pendientes del caso y también de las actuaciones y de todos los recursos que, como usted dice, va a interponer la defensa del expresidente Ricardo Martinelli. Muchas gracias. Bueno, conversábamos con Sidney Citona, abogado de la defensa, miembro del equipo de defensa, que en estos momentos está presentando recursos a favor del ex presidente Ricardo Martinelli en Panamá. Así las cosas. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.